¿Max Collao está llamando? Sí. ¿Es así? Vamos con Max Collao. Max Collao. Tonka Martín, tengo el tremendo ato en especial para usted, señora, que nos está viendo y vive en la comuna de San Bernardo, con retenes como estos que están nuevos de paquete y también con carros de la Policía de Investigaciones, se lanza la campaña contra las medidas de seguridad para poder combatir a los delincuentes. ¿Es así, alcaldesa? Absolutamente cierto. Por esto quiero agradecer al Canal 13 este derecho a réplica por el estigma que tenemos de ser una comuna que siempre está siendo mostrada como una comuna con delincuencia. El verdadero rostro de San Bernardo es este. Este, una comuna alegre, una comuna que valora el folclor, la cultura. Somos mucho más de lo que han dicho en este último tiempo. Por eso que profundamente como alcaldesa quiero decirles que pastelero tus pasteles. Yo como alcaldesa he luchado por hacer más parques, por cambiar las luminarias. Tuvimos una mesa de trabajo con el ministro del Interior, promovida por nosotros como municipio, con la presencia del gobernador de la comuna de la provincia del Maipo, por los vecinos, y estamos trabajando por todas estas medidas que ya están dando resultados. Los móviles, los retenes, para situarlos en los límites de San Bernardo, aquí están presentes, ¿cierto? Así que es una realidad. Perfecto, alcaldesa. Gracias por estar con nosotros. Entonces a toda la gente, le decimos de la comuna de San Bernardo, puede estar más tranquila y también a cuidarse de los delincuentes. Toca Martín que están acechando la luz del día. Uno nunca sabe. Perfecto. Gran noticia. Los comandantes ambulantes de la comuna cuidan la comuna. Muy bien, San Bernardo. Muchas gracias. Gran noticia. Gracias por esta buena comunicación con San Bernardo. Un abrazo, un beso también para ustedes y para Maxullao. Atención.